Bienvenidos, muy buena noche para todos ustedes. Hoy es día 15 de febrero, damos inicio así a una nueva edición de GPS, prendemos nuestros radares, nos ubicamos en historias, noticias, información y mucho más. Julieta, bienvenida, muy buenas noches. Yamil, muy buenas noches para usted, para todos los que nos acompañan, nos encanta recibirlos y empezar la semana con ustedes. Queremos que nos acompañen a través de las redes sociales, arroba GPS por CMI, en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. Bien, los temas de hoy, algunos de ellos por supuesto, de salud, los primeros auxilios, qué tan importante es conocer un poquito, tener bases, nociones o pues un poco más en caso de alguna necesidad. Salud, uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza, migración de mariposas, el desierto de la Tatacoa y además algunos emprendedores colombianos. Damos inicio así a GPS con esta primera historia de salud con Jimena Bedoya. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Jimena, buenas noches. Pues hoy les traigo un tema de primeros auxilios, porque no sabemos en qué momento vamos a tener una emergencia, en la casa, con tu familiar o en la calle y debemos ayudar. Entonces hoy vamos a tener una demostración de cómo se deben hacer las compresiones de pecho, porque tenemos que saber algo. Por cada minuto que no restauremos como el ritmo cardíaco de una persona, se disminuye a un 10% las probabilidades de que esta persona sobreviva. Jimena, obviamente estos casos de emergencia pues tienen, cada uno es un diagnóstico distinto, casi que un diagnóstico único. Pero en términos generales, en términos generales, el tener noción de primeros auxilios podría decirse que efectivamente salva vidas. Está comprobado, tanto haciendo compresiones de pecho como usando el desfibrilador. Sin imaginarlo, usted se puede desplomar en la calle. Así le sucedió el pasado 19 de enero de 2016 a Rubiela Chivará, quien desfalleció en una andena al norte de Bogotá. Pero aunque esta escena le puede parecer ajena, ninguno está exento que seamos testigos de un hecho así. Un familiar o un desconocido pueden caer junto a nosotros, pero entonces, ¿qué hacer? En la vida diaria estamos enfrentados a muchos riesgos, entre ellos que en cualquier momento una persona sufra una urgencia cardíaca o respiratoria. Eso puede suceder en la calle, en el trabajo, en el bus, en el parque, en un centro comercial. Lo primero que debemos hacer frente a esta situación es mantener la calma, evitar correr, gritar y actuar sin pensar. Si a su llamado la persona no le responde o no respira de manera adecuada, debe de inmediato activar el sistema de emergencias, llamar al 123. El personal que le está contestando en la línea 123 puede también indicarle a una persona que no tenga ningún conocimiento qué puede ir haciendo para ayudar a este paciente que en este momento acaba de colapsar. En el caso de un paro cardiorrespiratorio, la medida inicial para cualquier persona que no esté entrenada o entrenada a primeros auxilios es descubrir el pecho y hacer compresiones fuerte y rápido. Lo que está claro es que entre más rápido se inician las maniobras de reanimación, mayores probabilidades tiene de sobrevivir este paciente. ¿Cuánto tiempo se debe mantener durante dos minutos constante y esperar a ver si hay respuesta? Idealmente que esa maniobra se haga tantas veces como sea necesaria hasta que llegue la ayuda o que llegue alguien entrenado que pueda continuar con la maniobra completa. La principal causa de muerte de colapsos en la calle es por infartos. Esto significa que deja de llegarle sangre al corazón. En este momento se produce una arritmia, una fibrilación. El corazón late desorganizadamente, no llega sangre al cerebro y órganos y por eso una persona colapsa. El principal ritmo del corazón cuando un paciente colapsa en la calle es la fibrilación ventricular, que es una contracción desorganizada del corazón porque le deja de llegar sangre posiblemente por un infarto. Como ese ritmo se llama fibrilación, el dispositivo que corrige ese ritmo se llama un desfibrilador. Un aparato portátil que debería estar en sitios públicos de gran afluencia, ya que luego de hacer compresiones de pecho, un desfibrilador es el equipo que puede salvar una vida. Su uso es sencillo, ya que este le va indicando paso a paso qué debe hacer, cómo debe colocarse y en qué momento hacer la descarga. Una descarga eléctrica que ayuda a que el corazón vuelva a su ritmo normal. Si uno hace solo compresiones, solo el 4% de los pacientes retornan otra vez al pulso normal. Con la desfibrilación eso puede aumentar hasta el 13 al 16%, depende de los estudios que uno revise, en que se recupere el latido normal del corazón. No tema ayudar, es preferible darle reanimación a una persona así no lo necesite, que no hacerlo y dejarla desfallecer. En sus manos está la posibilidad de dar vida. Cualquiera de nosotros se puede enfrentar a una situación de emergencia, por eso vale la pena recordar cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para brindar la ayuda. Por eso trajimos a un invitado, a Saúl Puentes, que él es enfermero, miembro de la Asociación Americana del Corazón y de la Cruz Roja, quien nos va a hacer la demostración de cómo se deben hacer las compresiones de pecho. Nuestro propio peso es el que debe caer sobre el pecho del paciente para que el pecho se expanda al 100%. Se deben hacer, como lo dijimos en la nota, dos minutos constantes para ver si hay algún tipo de reacción. No se le debe dar nada de ningún tipo, ni de líquidos, ni de medicamentos al paciente. Muchas veces estamos viendo la demostración y vale la pena que lo revisemos bien porque todo lo podemos hacer. Y muchas veces uno por desconocimiento o angustia suele ofrecer un vaso con agua, levantar los brazos, en fin, porque la angustia lo lleva a uno a reaccionar de esa manera. Pero si nos concentramos y podemos hacer lo que en este momento nuestro compañero invitado de la Cruz Roja nos está enseñando, además en conversación privada con Saúl nos decía, es sencillo, todos lo podemos hacer, es identificar el centro del tórax, el centro del pecho y hacer estas compresiones aproximadamente, Jimena, unos 5 centímetros. 5 centímetros de profundidad, por eso el peso, él tiene por ejemplo los brazos extendidos, porque el peso de nuestro cuerpo es el que está haciendo la presión justa y necesaria, fuerte y rápido para que la persona pueda salir. Y lo que lo preguntaría, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué podemos hacer? Entonces la respuesta es... Dos minutos constantes, hay que hacerlo hasta que nos cansemos y esperando que llegue personal e indicado para que siga la reanimación. O hasta que por fortuna la persona que está viviendo el impase, pues recupere sus signos vitales. Muchísimas gracias a Saúl por la demostración y que quede muy claro, hay que aprender y no tener miedo a ayudar. Exactamente, Jimena, muchas gracias. Y fíjese usted que de cierta manera la música tiene algún tipo de relación con los primeros auxilios. Una canción de los Bee Gees fue asociada por su ritmo, su melodía a situaciones similares de reanimación, ¿verdad Andrés? Es verdad, gracias a esta investigación de Jimena nos damos cuenta que al parecer tiene el ritmo perfecto para hacer ese ejercicio. Un clásico del año 77 de los Bee Gees, como banda sonora, como clásico, como música de fiesta y ahora vea usted, también tiene aplicaciones en la salud. Sí, y vale la pena decir que no lo estamos diciendo nosotros ni inventando nosotros, ¿verdad? Es ampliamente conocido. Yami, es muy difícil para las personas que no tenemos acercamiento a la medicina brindar ese tipo de ayudas y por eso la canción resulta útil en las compresiones porque le permite a uno llevar un ritmo sin ser un experto médico, ¿cierto? Sino que por el ritmo de la canción usted hace las compresiones y así brinda la ayuda de manera correcta. Sí, es decir, queda claro, no es una sugerencia nuestra, ha sido citada y utilizada en cursos, incluso de primeros auxilios, para demostrar cuál debe ser el ritmo de su compresión. Ahí está, la música también interviene en la salud, por lo menos aquí en GPS, ya regresamos en segundos.